Ya ve la nuca A ver la nuca A ver la nuca A ver la nuca Como todo la puta madre Ya me de un cuete Mérdito Si el vecino te lo agarra a ti Tontan y a canar A la zona de la zona Pero a ti como esta cubeta de nuestra Mierda como me puso la puta de nuca hoy Lo agarra que dime No, 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 no. No, 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 no.